El viejo amigo del programa, invitado siempre interesante, tiene tres visiones, la de futbolista, la de periodista y yo creo que casi la de entrenador, porque me parece que le falta el último trámite. Tony Doblas, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Entrenador cuándo? ¿Es el próximo escalón? Pues quiero terminarlo en julio, hay un intensivo cerca y bueno, hay que terminar los retos que uno se pone en la vida y bueno, tuve la suerte de tenerlo. Tengo que terminar la carrera hace poco y ahora quiero ser entrenador y hay que intentar conseguirlo. Yo veo a un entrenador en ti, me parece que tienes madera de míster. No lo sé, a mí me gusta, lo más importante es que te guste y que tenga psicología para llevar el grupo, que yo creo que es lo más importante, porque al final hay gente muy capacitada, pero lo más importante es la cohesión del grupo. Profesión complicada, como bien sabes tú, hoy hablaremos de ella, pero antes de la tuya, un portero con ganas de seguir parando, 35 años y dando guerra. Sí, yo me crié con porteros como Paco Bullo, como Subizarreta, como gente que con 38 años seguían siendo internacionales. Mi maestro fue José Ramón Nahola, que jugó hasta los 40. Yo creo que el portero, a medida que cumple años, pues el portero sí que es cierto que pierda a lo mejor velocidad o pierda agilidad, pero gana en toma de decisiones. Y lo que antes te equivocabas, ahora no te equivocas. Estamos viendo entrenar con tu último equipo y con Roberto Carlos, nada menos, es un mito. Sí, era el entrenador jugador, era el marca player y sí que es cierto que ha sido una experiencia muy positiva. Es un país con una cultura distinta, un ambiente y una sociedad bien distinta por su religión y por la cantidad de personas que viven allí, por su pobreza. Pero bueno, al final el fútbol es fútbol aquí y en Pekín, es lo que yo digo, las porterías siguen midiendo igual. Yo no te voy a preguntar por las vacas como Edu Gil, cada vez que te coges la radio. ¿El fútbol puede triunfar en la India? ¿Solo dos ediciones de esta Superliga? Pues yo creo que tiene todo para triunfar. Tiene gente, porque estáis viendo que en los estadios había una media de 40.000 personas. Tiene jugadores de nivel que están yendo cada año más y también creo que el nivel del futbolista indio va a mejorar. Va a mejorar mucho porque ellos son personas que quieren aprender del modelo extranjero. No se cierran y se creen que son los mejores, sino que ellos están totalmente abiertos a esa gente con experiencia que les enseña. Y a nivel, por ejemplo, de impacto televisivo, ¿tú veías que la gente los seguía a través de la televisión? Es la quinta liga más vista del mundo. Son mil millones de habitantes. También porque son mucha gente, pero también ellos lo hacen muy bien porque hay un partido por día. Y eso hace que todo el mundo se identifique. No le puedes dar el teléfono del que lleva a la Liga India a Tebas, hombre. Un partido por día y un buen horario para que lo vea la gente, bueno. Un partido por día es muy bueno. Lo que pasa es que también eran ocho equipos en la Liga, no son 20 como son en España. Y eso hace que la Liga en tres meses se juegue muy intenso porque jugaba dos partidos semanales. Y hacía que todos los días, yo creo que los lunes eran los únicos días que no había fútbol. ¿Ese que hemos visto de Roberto Carlos o el que se ha comido a Roberto Carlos? La tela engorda. No, está un poquito. Pero no tanto, Edu. No tanto, no tanto. Sí que es cierto que ahora el cuello lo tiene un poquito más pavado. Más tipo diango, ¿no? Pero sigue siendo igual de buena gente. Principalmente en la India se engorda, diría. No, en la India al revés, se adelgaza. Mira yo, yo vengo flaco, ¿eh? Bueno, te hemos visto algún paradón ya en estas imágenes. Ha renovado, ¿no? O sea, que vuelves allí, ¿y cuándo? Bueno, no renové aún. Ellos quieren que vuelva, pero me lo estoy pensando. Yo creo que voy a volver porque la experiencia es buena. Pero ahora quiero jugar, o a ver si puedo jugar de aquí a junio. Y como allí se empieza en septiembre, pues está rodado. Porque no es lo mismo... Yo siempre digo a la gente, son como los coches antiguos. Los coches antiguos no hay que dejarlo parar. Porque el día que lo paras y quieres... Vaya comparación, Tony. No, el día que paras un coche antiguo... No arrancas, no arrancas. El día que paras un coche antiguo y quieres arrancarlo, lo arrancas, pero se le va la batería, se le va una gomita de aquí, se le va... Por eso hay que seguir rodando. Y yo soy muy pesado, a mí me encanta el deporte. ¿Y dónde quieres seguir jugando hasta el verano? Yo estoy abierto a todo. Yo la mochila está llena con los dos pares de guantes, dos pares de botas y a la aventura. Cinco países ya. Ahora, el próximo, ¿cuál te gustaría? A mí me gusta mucho la zona asiática. Me gusta mucho Tailandia, me gusta mucho Australia, esa zona. Pero bueno, que si tengo que ir para Sudamérica, también. A América, Sudamérica y demás. Nunca crucé el chalco. Pero bueno, yo es lo que digo. Cuando el bicho de la aventura te pica, ya en Sevilla la gente me dice, eres un polvorilla, ya estás pensando a ver dónde vas a ir. Estos siguen siendo las mejores imágenes de la Superliga India, Gami. ¿Y tú que has hecho el montaje? Sí, bueno, porque hemos intentado recuperar lo que son las mejores paradas. Ese es el equipo campeón. Chennai, el azul, fue campeón, le ganó a Goa, que nos elimina a nosotros en semifinal. El equipo donde juega Joffre, ¿no? Joffre jugaba en Goa. Y, por ejemplo, el azul, que fue el que ganó, su entrenador era Materazzi. Y tenía jugadores de mucho nivel, como el Ano. Y como el mejor jugador de la liga, que ha sido Steven Mendoza, un chaval de 22 años, un colombiano. Cedido por un equipo brasileño. No sé, no te... Han intentado unir juventud con mitos, ¿no? Con un álbum de cromos que llamara la atención del público. En el equipo de Toni Doblaz estaba Riesel, noruego del Liverpool, que fue un buen futbolista. Y Maludá. Que yo le puse el mote, ya el colorado, como el pelirrojo, pues ya él decía, yo soy el colorado. Yo soy mucho... Y después Florez Maludá, de mi edad, los dos del año 80, pero muy grandes profesionales. Bueno, pues Toni D, dispuesto a hacer la maleta de nuevo y a seguir jugando en el planeta fútbol con lo grande que es el mundo. Y al final es un pañuelo, porque fíjense si anoche habría lugares para ver el derbi. Y este señor y yo, nuestro invitado y un servidor, coincidimos en el mismo local viendo el Sevilla-Betis. Además, con un nombre más futbolístico que posible, el Soccer, en Bormujos. Y tú, como bético, ibas confiando en un cambio milagroso del equipo y a lo mejor lo que viste es la realidad actual del Betis. No sé, ¿cuál es tu análisis de este derbi que vimos anoche? Sí que es cierto que los béticos nos motivamos porque nos tenemos que motivar. Es que así es deporte, es deporte y todo puede pasar. Y yo creía, creía en la remontada o creía en que el equipo diera una imagen distinta a la del partido de ida. Pero todo se fue al garete en tres minutos. Yo creo que el planteamiento del equipo de comienzo es, vamos a ver qué pasa. Y a los tres minutos te encaja un gol y ahora muchos jugadores dijeron, tierra, trácame. Daban dinero por un agujero, como decíamos nosotros en el campo. Después... Qué buena frase, me gusta esa. Después el equipo, tú mirabas las caras y veías que tenían los ojos, que la mirada la tenían perdida.